Se están virando, déjalo que se enviren, Riquitón el séptimo sentido, Fito Productions, Washington Heights Muchos se miran, muchos me envidian, muchos me tiran, al abrir y cerrar de ojos lo dejo que ni respiran Me están buscando, lo tengo en la mira, traigo veneno en la sangre, derrito con la saliva No quieren que yo progrese, mito torre exclusiva, pa' arriba, to' lo de abajo, pa' abajo, to' lo de arriba Su odio no me derriba, acciones no me intimidan, mi plan es llegar arriba, controlo to' la avenida Matándolo como el SIDA, haciendo yo ver pa' arriba, soy sal para suceder Energético como pilas, tumbando la to' por pila, Riquitón la cuadra ruda, alejando cuerpo sin vida ¡Gracias!